Hola, ¿dónde vas? Me hostia, me va a picar. ¿Dónde vas? Porque me voy al spa. Vamos a hacer un circuito de relajación. Que viene muy bien por los músculos. Agua fría, agua termal. Y sobre todo tengo que perder algo de peso. Así que la sauna también es muy importante. ¿Cómo le va? ¿Vaya no, también? Yo soy un más doble. ¡Wow! ¿Qué tal, no? Tengo una pinta. Hace mucho que me explique, pero tiene una pinta. Como dije antes, vamos a dar una sesión de spa. Hay varios circuitos, agua con minerales, agua caliente, agua fría, no sé qué. De todo. Vamos a relajarnos porque mañana toco una buena guerra. Y le vamos a dar fuerte. ¡Hombre! Bueno chicos, aquí estamos. De camino para el pesaje. Viernes son las... 6 de la tarde. Está casi oscurición en España y estamos de camino al pesaje. Que a las 8.00 empiezo el pesaje. ¿Estoy bien? Estoy bien, estoy bien aquí. Tengo sed. Mucha sed. Tengo sed y... Quiero pesarme ya, comer bien, dormir y mañana volver como siempre. Sin chofer. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! 63,600 aquí estamos dando un paseíto por la noche para relajarnos estamos ya en murcia nos acabamos de pesar mi botiga de acuario y ahora vamos a cenar para olvidar tu botellín ¿qué estás haciendo? vamos a ver qué pedimos hay que reponer fuerza, ¿no? a comerse ¿qué estás haciendo? ya hemos comido y ahora la verdad es que tengo muchísimo sueño y estamos ya en el hotel oh, veis entrenar duro y ya comienza vamos ahí bueno, ya pasó la primera noche he dormido casi 12 horas he dormido mucho necesito fuerza y ahora me estoy vistiendo me acabo de luchar y ahora me estoy vistiendo que vamos a desayunar como a los guerreros claro que sí vamos a ver lo que nos prepara el día, ¿no? aunque la verdad es que tengo que estudiar porque en la semana que viene todavía me quedan cuatro exámenes y seguramente me traeré como una actividad esta tarde antes de ir a la pelea pero es lo que hay, ¿no? en la entena duro estudia mucho y ya comienza ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? vamos a comer esteban, vamos a salir en youtube videoblog vamos a comer la ruta 66 chicos vamos a pelear o no vamos a disfrutar vamos ahí ya estamos empaquetados todos y ya vamos al pabellón a dar lo mejor esta noche a disfrutar que para eso hemos entrenado tanto y esta noche son para eso para disfrutar y dar lo mejor de nosotros voy a dar lo mejor de mí que no pierda al cien por cien para nunca haya un remordimiento de que ¡ay! podría haber hecho más no a sufrir como los guerreros y luego a disfrutar, ¿no? vamos ahí mala y peligro cosa es mala, es mala ¿qué haces? no temor, es una nueva entonces, ¿qué pasa? no, 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 no oh come on no, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 ¡Mira Eddi! Música Izquierda derecha, resta, rodillas de izquierda y en la cabeza y Kau, el primer asalto. me ha gustado mucho la pelea he salido muy seguro y sabía que podría hacer el KO y sabía que estaba preparado porque he entrenado mucho y nada, me ha salido muy bien la pelea y ahora estoy muy contento después de cada sacrificio cada preparación de pelea, pues ahora una semana, un poco de relax y ya ha empezado otra vez fuerte y nada, os quiero agradecer por todo vuestro apoyo que siempre me apoyen mediante comentarios visualizaciones, ver mis vídeos y todo eso me ha ayudado muchísimo y esta vez he querido hacer un videoblog para que veáis como es una experiencia de una pelea porque muchas personas todavía no habéis empezado a pelear la verdad es que es algo que se siente bien entrenamos dos meses duros, sufrimos dos meses para tener todos días de gloria estar en el hotel tranquilo, pasearte por la mañana comer y luego cuando llegue al pabellón es lo máximo a darlo todo, no hay igual que pierdo que gane lo mejor es que te sientas bien contigo y hacerlo bien y nunca te quedes con cara de ¡ay! podría haber dado más no, darlo todo no hay más pierdo o ganas darlo todo y ya está y si te sale bien mucho mejor todavía y nada, de nuevo muchas gracias por ver el vídeo ya sabéis esta semana publicaré el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!